hola a todos bienvenidos al canal yo soy luikas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito al canal como siempre un juego gratuito en este caso se trata de un juego de estrategia que tenéis disponible para android para ios es decir desde iphone desde ipad desde ipod touch para smartphone para tablet y además de eso está yo estoy jugando desde facebook game room desde pc pero también lo tenéis disponible desde la plataforma de steam como juego gratuito así que es cierto que en steam luego tenéis una expansión por la que habría que pagar pero en fin podéis jugarlo gratuitamente vale y nada más empezar nos aparece esto bienvenido a edge of cayment soy uga la lanzadora encantada de conocerte y yo soy el carnicero chop chop vale nuestra aldea está sufriendo hambruna por favor ayúdanos construyendo la cueva del cazador pulsa el botón de la tienda que está en la esquina derecha de abajo vale lo estáis viendo un momentito que voy a hacer algo útil ahí está para que lo podáis ver mejor con la fleche cita pulsa el botón de la tienda blablabla eso ya lo leí tienda nos venimos a la tienda ya pulsado la tienda ahora haz clic en la pestaña recursos fijaos que está todo súper bien organizado recursos cueva del cazador vale y donde la colocamos donde me da la gana eso está bastante bien ya que otros juegos te la ponen en el sitio por defecto no he leído nada de lo que ponía aquí encima para no variar en fin espera hasta que los obreros acaben su trabajo o aceléralo gracias a los meteoritos vamos a guardarnos los meteoritos para más adelante ahora estos holgazanes tienen comida ya va siendo hora de trabajar de verdad elige un sitio apropiado nuestra aldea y pulsa el botón verde para empezar la construcción pulsa el botón de la tienda para construir la cantera vale como veis están enseñando un poquito el tutorial para que vayamos construyendo cositas vale la cantera la vamos a poner por aquí al lado vale espera hasta que los obreros acaben su trabajo o aceléralo gracias a los meteoritos vale vamos a gastar meteoritos va por un meteorito nos merece la pena ahora tenemos recursos estupendo nuestros almacenes estarán llenos dentro de poco tenemos que construir el almacén de la piedra vale me parece correcto esto es lo lógico de todos los juegos de este estilo almacén de la piedra donde lo vamos a colocar al lado de la cantera normalmente en este juego no creo que importe mucho pero fijaos que en otros juegos normalmente es decir si se extrae de la cantera tiene que llevarlo a alguien algún personaje hasta el almacén entonces el almacén hay que colocarlo estratégicamente para que las reservas aumente lo más rápido posible pero en este caso no creo que sea así por si acaso yo lo he colocado ahí vale caudillo tenemos que defender nuestros recursos pero como así la torre del lanzador gracias a ella vamos a estar seguros pulsa otra vez el botón de la tienda pues y si no quiero que pasa aquí que la pestaña defensa vale la torre del lanzador fijaos que yo no le he dado la vamos a colocar por aquí por el centro por si acaso me atacan cerca de los almacenes después de construir la puedes llevarla a otro sitio vale o sea que luego la podemos ver bueno la vamos a colocar entonces aquí yo pensaba colocarla más atrás cerca de las casas por si acaso me atacaban vale voy a acelerarla estos edificios extraerán la mayoría de nuestros recursos es hora de sacar otras aldeas pero no tenemos ningún ejército vale si no me equivoco este juego sigue el estilo de class of clans que es un juego que está disponible para android que está bastante bien así que es cierto que yo no lo he jugado pero en fin igual lo traigo al canal tenemos que construir la cueva de los guerreros para poder formar a los futuros combatientes entrar en la tienda otra vez a la tienda ejército vale lo que os decía antes es que aparece está ahí vale que como podéis comprobar nos explica que es cada cosa la cueva de los guerreros es un sitio de gran fuerza de un entrenamiento muy duro aquí puede reclutar guerreros para luchar y saquear otros pueblos y aparece que no sé vocalizar y acelera la construcción nada no la acelero son 98 segundos me las gastaré luego las piedras en otra cosa seguramente no tenemos tiempo vale estupendo ahora podemos formar a los futuros guerreros vale me estoy dando cuenta de que se estaba tapando esto de por aquí pero en fin como os lo estoy leyendo tampoco se importa mucho ahí veis las piedras para que lo podáis comprobar 4 98 no tiene mucha ciencia vale elige la cueva de los guerreros y pulsa entrenar vale me vengo a la cueva le doy aquí al al bate y 123 vamos 20 guerreros a tomar por saco hazlo todo a tope dos piedras madre mía si me dices que me hace los 20 guerreros por dos piedras es un chollazo pues sí me ha hecho los 20 guerreros cierra las ventanas y pulsa el botón atacar que está en la esquina izquierda de abajo un momentito que os voy a quitar las listas de reproducción que al fin y al cabo ya sabéis los que sois asidos al canal que tengo un montón de listas de reproducción con los juegos gratuitos para todas las plataformas tanto para sting como para facebook como para navegador como para android como para ellos en fin campaña nos vamos a la campaña aquí la ventana de las campañas en las que están los pueblos que hay que atacar vale a qué estás esperando haz clic en el primer paso y empieza la batalla vale pillamos primer paso tenemos suerte este pueblo no tiene ninguna protección es un supongo que aquí pone gran error pero está tapado por la figurita de este tío gordito bueno nosotros igual no lo veis porque está el nombre de luikas ahí pero en fin os lo digo yo y os lo creéis que nombre no os lo enseño mira atrás como podéis comprobar aquí debajo de luikas de cajo de la s ves que está tapado por la mano de este tío pues así de claro vale vamos a subir a colocar otra vez me da macho colocar y recolocar esto que otra cosa vale entonces vamos al ataque es hora de saquear recursos y destruir el pueblo para la hora supongo que nos explicará cómo echar a los guerreros y todo están abajo la pantalla pulsa en el mapa para soltarlos vale yo entiendo entiendo que puedo soltarlos por las periferias es decir si esto es la ciudad a ver su aldea vale ahora ya se ha quitado bueno había como una marca todo por aquí por si no lo habéis visto entonces entiendo que puedo soltar mis guerreros por aquí ahí está ahí está veis ahora aparece la marca verde bueno pues fuera de la marca verde es decir por aquí y lo que no sé si los pierdo por lo tanto no se soltarlos todos venga vamos a soltarlos todos para que acaben rápido no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo y no sé en otros juegos pero en algunos juegos de este estilo lo que pasa es que cuando sueltas las unidades en el campo de batalla las pierdes y tienes que volver a generar otra vez soldados usa el botón vuelta al pueblo para restar a nuestro pueblo esto ha sido estupendo de hecho muy impresionante queda una cosa como tenemos que llamarte vale me parece genial que me preguntes el nombre ahora perfecto ya tenemos el nombre a partir de este momento nuestro pueblo pasa tu propiedad caudillo conduce nos hacia la victoria vale recolectar recursos como podéis comprobar comida y piedra comida comida para soldados y piedra para no sé qué leches es esto se supone que es como una especie de castillo y aplasta tus adversarios ok la oferta termina vale como veis nos dan siempre la típica oferta 4 dólares antes de nada voy a ir a configuración vale como podéis ver elija su recompensa reclamación en no sé qué enseguida venga vale condiciones de uso vale quería ver lo que tenemos en este caso estamos registrados por facebook este juego si no me equivoco también lo podéis jugar desde navegador en la página oficial de este juego por eso os lo digo pero os pide registro que lo sepáis vamos a ver cerramos aquí entonces vamos al lío a lo que vamos este tío está aquí como cinco a ver así le doy comida o se la quito vale vamos a ver cuiva del cazador cantera almacén de la piedra torre y guerreros y ahora es a lo que íbamos a ir que nos venimos a los guerreros entrenar bueno aquí aquí y como podéis ver hemos perdido a todos los guerreros tendría que volver a entrenar los 20 vale es un poquito y me cuestan tres de carne es decir que vamos a hacer los 20 vale y de hecho bueno mientras se van haciendo voy a explorar un poquito por aquí de hecho tenemos aquí este reloj que nos da recompensas diarias como siempre en esta clase de juegos vale y mañana nos darían 200 de carne 200 unidades vale almacén de carne esto es para mejorarlo almacén de carne nivel 1 a ver me interesa más que este tío produzca carne entonces vengo aquí mejoro y me dice 50 de piedra tengo 250 perfecto tienes que disponerlos puedes encontrar en la pestaña recursos de la tienda y seguro que vale un ojo de la cara defensa torre del lanzador nada por aquí no está me dijo en recursos de la tierra en recursos de la tienda maldita sea tienda de campaña del constructor vale 250 mira se me van todas las gemas a tomar por saco con el constructor pero es que necesito otro constructor y lo voy a poner aquí 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 en el medio en el medio utilizar meteoritos ya que nos permite construir varias cosas a la vez vale entonces esto está mejorándose la cantera también tendríamos que mejorarla para que nos produzca bastante más pero no me voy a arriesgar porque sólo me cuesta 50 de comida y me quedaría con 100 necesito poder hacer unidades para atacar entonces como antes he gastado las 20 que es lo que quería comprobar si se gastaban o no ahora vamos a intentar no gastarlas es decir vamos a intentar atacar con 10 aquí un poquito mensajes una temporada terminó con y top 10 jugadores ha sido bla 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 ataque no hay partidas defensas cambio de registro esto es un poquito del juego aquí están martillos horas de escudo si no me equivoco trofeos esto ya habíamos entrado esto es para cuota mensual nada esto es para comprar vale pues nos vamos a atacar a otras aldeas a ver cuántos tengo aquí no puedo ver cuántos artistas tengo de estos no puedo no vale me dice que haga una torre del lanzador y yo haría una torre del lanzador y la haría por aquí ya que lo más importante es el almacén entonces esto es importante vale mientras todo esto se mejora yo ya me iría con los aldeanos estos que tengo estos troglotitas vale hemos ascendido por la torre y eso quiere decir que me dan algo en la tienda pues pinta que no pinta que no no hemos conseguido nada decoraciones son simples chorradas estéticas escudo escudos como veis podéis comprar escudos con piedras para que no te ataquen esto también es típico de esta clase de juegos nada nuevo que ver vamos a ver recurso recursos del constructor no quiero otro constructor no me hace falta ahora mismo y ejercito nada pues tenemos que atacar y conseguir recursos mientras tanto se están produciendo aquí no sé cuántos guerreros vamos a ver ya acabó vale tengo 20 guerreros lo que pasa es que ahora no los vamos a tirar así a lo loco nos vamos a campaña nos venimos al guardabosques fijaos que nos dan 300 de comida y 300 de piedra este pueblo está protegido por el lanzador que observa desde su torre esta vez no va a ser tan fácil vale atacamos vale entonces como de aquí no va a salir nadie aquí está la comida atacaría primero a la torre entonces lo soltaría por aquí 5 yo creo que con 5 sobra 5 pues nada echamos 10 ya está me he pasado con 5 me hubiera sobrado he gastado 10 10 tíos para nada con 5 tíos me hubiera sobrado pero bueno por no querer jugármela y así tenemos otros 10 que ya los hemos creado y nos ahorramos la comida que nos costaría hacer 20 unidades sí que es cierto que tenemos que perder un poquito más de tiempo en ver cómo van destruyéndolo todo pero en fin cosas de la estrategia bueno y nos dan 350 de comida y 350 de piedra en este caso nuestro premio son 300 y 300 volvemos al pueblo perfecto nos venimos aquí nos dice no se pueden guardar tus recursos los almacenes están llenos no te preocupes que ahora mismo me pongo a construir cosas vale me vengo a la tienda defensa no puedo hacer otra torre estamos jodidos pues igual no puedo construir nada recursos tampoco puedo hacer otra cabaña ojo que a lo mejor a lo mejor ya he conquistado todo lo necesario vale guarda del mamut nada esto es todo oye en serio ya estoy y que narices hacemos entonces ahora es decir si no puedo almacenar más que sentido tiene vale fijaos tengo aquí producción de carne a tope mira vamos a hacer más aquí pudo hacer 20 vale vale pues yo hago para adelante vale pero estos tíos es carne y yo necesito que gastar la piedra vale pues podemos mejorar la cantera claro pero es carne también vale mejoramos la cantera mejoramos el almacén cosa que es bastante útil 100 de comida no me deja no me deja porque necesitas la cabaña del caudillo al nivel 2 vale donde está la cabaña del caudillo la cabaña del caudillo es esta vale pues mejoramos la cabaña del caudillo hay que mejorar cosas eso está claro nos interesaría también mejorar esto necesitamos cabaña del caudillo nivel 2 otro detalle curioso es que cuantas más unidades hagas más comida te van a consumir lógicamente si es que las unidades consumen comida porque no tengo yo muy claro si consumen comida o simplemente te consumen comida para crearlas pero por mantenerlas aquí tal y cual deberían de consumir comida buen trabajo caudillo ahora podemos construir las murallas para proteger mejor nuestros almacenes las puedes encontrar en la pestaña defensa en la tienda vale pero primero voy a mejorar los almacenes que es lo más importante 100 por aquí y otros 100 por aquí vale no tengo necesitas más constructores vale pues tenemos que esperar entonces como tampoco tiene mucho sentido porque de máximo bueno de máximo podemos llegar a 450 tenemos 200 250 si lo que vamos a atacar tiene más de 250 estamos perdiendo vamos allá vamos a atacar ¡buah! tiene 400 tiene 400 esto y el de atrás 500 no nos merece la pena no nos merece la pena pero para nada tenemos que esperar no se puede gastar aquí piedras una piedra venga sí andando tú mejorar 100 de piedra andando vamos ¿qué más? las torres las torres era interesante mejorarlas pero cuestan 150 y solo tenemos 100 vale esto lo mismo dos piedras venga fuera andando 400 ¡buah! nos sube los puntos de vida espacio para el ejército vale sube un montón de cositas yo creo que con esto nos llegaría fijaos que ahora la piedra tiene de máximo 750 vamos a mejorar este ¿dónde está? aquí dos piedras las gastamos porque ahora tenemos 700 de máximo de comida entonces ahora sí que es interesante atacar ahora sí porque fijaos que vamos a llevarnos 400 más lo que tengamos vale vamos allá como podéis ver esta es bastante basiquilla solo tenemos que atacar esta torre con 5 tíos 5 no me la voy a jugar a ver si 5 dan abasto porque solo es esa torre básicamente luego el resto a ver si llegan yo creo que llegan perfecto pero como no vamos a estar aquí esperando hasta mañana vamos a tirar otros 3 venga dos más que si no nos jubilamos aquí tendría que haber un botón para rebobinar es decir una vez lo sueltes para atacar darle al típico botón para rebobinar todo este proceso porque básicamente una vez te cargas esta torre ya está hecho es decir es cuestión de esperar es un tiempo que pierdes en el juego tontamente realmente vamos allá venga atacar vale máximo 700 hemos pillado 500 y ahora estamos pillando fijaos aquí arriba a la izquierda que no os lo marca bien ahora lo veis mejor 540 de comida y 500 de piedra vale vuelta al pueblo nos volvemos a la base ahora tenemos 500 y pico yo lo que haría sería mejorar al parguerillas este al cazador porque vamos a ver ahora mismo cuánta carne tenemos mejorar a nivel 3 bueno también puedo mejorar el almacén de comida sí vamos a mejorar el almacén y este sí que lo vamos a acelerar pensé que no podía acelerarlo vale somos nivel 3 también vamos a mejorar el de piedra nos cuesta bastante comida fijaros vale aún se siguen generando soldados por lo tanto tienda de campaña nada la mina la cantera podríamos mejorar la cantera nos cuesta 100 de comida es bastante pero venga nos la vamos a jugar vamos a gastar gemas aquí para mejorar todo rápidamente y no perder el tiempo que más podríamos mejorar las torres las torres pues la verdad que sí sería interesante mejorar las torres ya que subimos de nivel por si nos atacan pero como ahora mismo tenemos escudo durante 24 horas por haber iniciado en el juego que lo podéis ver aquí arriba en el centro como podéis ver aquí arriba pues no tiene mucho sentido pero bueno podríamos mejorarlas no nos cuesta nada 150 venga va vamos a mejorar una y mientras vamos a atacar se queda mejorando vale esto está al 100% no podemos tener más más soldaditos de hecho mejorar al nivel 2 oh qué pena tendríamos los siguientes guerreros si hubiéramos mejorado esto que serían estos de aquí y creo que atacan más heridas por segundo 80 y estos tíos atacan 55 pues nos saldría más rentable de tener a estos otros tíos 4 de comida pagaríamos más pero atacan bastante más vale nos volvemos a la campaña vamos a dos torres 500 y 500 bastante el tesoro y cuidado cuidado que aquí ya la liamos aquí ya la liamos esto es bastante más complicado aquí hay murallas aquí hay murallas y yo no sé si tiro aquí la gente vamos a ver voy a tirar dos tíos vale es erróneo tirarlos todos al centro y desde aquí atrás desde aquí atrás tardará mucho en echar la muralla abajo voy a tirarlos todos por el centro es erróneo porque básicamente se van a concentrar en estas dos zonas y no van a atacar a las torretas pero fijaos que básicamente han muerto todos aquí para conseguir abrir un pequeño hueco vale de todas maneras a ver si se cargan algo por lo menos para conseguir piedra y otras cosas si no esto va a ser un auténtico fracaso quizás tendríamos que haber traído a los otros soldados ya como veis solo hemos conseguido una estrella nos volvemos al pueblo y ahora sí que no tenemos soldados entonces ¿qué tendríamos que hacer? pues yo creo que lo interesante sería mejorar esto vale para no esperar vamos a utilizar piedras conoce nuevos amigos vale perfecto y ahora nos venimos aquí y vamos a entrenar a estos tíos 20 nos cuesta dos piedras lo cual es una auténtica miseria vamos a gastarlas y parece que no quiere ostras ¿se quedó pillado o qué? no me deja por algún extraño motivo no me deja bueno no pasa nada vamos a mirar mientras tanto qué podríamos mejorar para más adelante la torre se sigue mejorando y esto igual nivel de entrenamiento 400 piedras es mucho fijaos que estoy casi sin comida este tío debería a esta recoger comida quédate ahí vale tengo 3, 4, 5 casi voy a esperar a ver si consigo los 20 esto por ejemplo podría acelerarlo me cuesta 3 piedras tengo 260 y pico lo hacemos lo que no entiendo muy bien es por qué narices no puedo gastarme las 2 piedras para obtener ya todos los guerreros es como si se quedara bugueado no así reduzco no no lo consigo a ver a ver a ver entonces 14 no pero 13 sí vale entonces hago así vale vale o sea que era mucha gente vale voy a poner 15 más o de hecho voy a poner 25 a tomar por saco estos van a morir ya todos estamos al 100% de esta manera mientras yo estoy atacando y me están muriendo soldados pues vamos a tener otros soldados creándose vale y ahora entiendo entiendo las narices o sea vamos a tirarlos por aquí vale vale que si los tiro aquí pegaditos van directo vale estos son tontos los he tirado todos a tomar por saco en vez de ir a por las torres se van a por los recursos lo que yo te diga son parguelitas bueno no pasa nada yo pensé que si los tiraba justo aquí iban a venir todo por la zona y cargarse la torre vale unidad de hechizos utilizados volvemos al pueblo ahora como comprenderéis no tengo casi soldados fijaos que mientras yo he ido a pelear se han creado todos estos soldados más estos que ahora vienen aquí y de hecho vamos a crear más a ver si 19 18 7 6 vale 14 del tirón 2 de piedra vamos a tirar aquí comida a destajo vale 25 mientras tanto que más podemos hacer vale podemos subir la cantera o podemos mejorar yo mejoraría esto 600 de piedra no me llega no me llega y en la tienda oh ojo que tenemos nuevas cosas puedo hacer otra cantera cosa que es bastante útil y otra cueva del cazador para tener comida vale pues mira eso es bastante inteligente una cueva del cazador por aquí y otra cantera por acá que más podemos hacer para defensa torre de la lanzadora muralla vale podríamos hacer muralla pero ahora mismo como tenemos 24 horas de protección tampoco me interesa mucho hacer la muralla no tiene mucho sentido deberíamos centrarnos en crecer torre de la lanzadora esto deberíamos ponerlo cerca de los recursos y creo que quizás deberíamos de ponerla aquí al lado de la carne vale esto se queda aquí parado estamos a tope nos vamos a atacar defensa a ver que más hay por aquí muralla solo hay muralla cueva del cazador cantera cueva del cazador nivel 1 cueva del cazador nivel 1 vale pues podemos mejorarla por 50 cantera también la podemos mejorar por 50 oh se acaba de caer la conexión me habrá guardado todo vale nos ha guardado todo por lo que yo hasta donde yo veo excepto esto vale esto no me lo ha guardado vale aquí tenemos una espada que no había visto guerra de tribus luche contra otras tribus por la gloria y las bonificaciones de materiales su tribu está preparado llévalo a la batalla únete a una tribu para participar en la guerra de tribus vale ahora mismo no nos interesa nos interesa crecer como aldea vale 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 tenemos aquí estos tíos amigos inserta código bla 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 vale nos vamos a atacar estoy a tope de unidades eso se va mejorando mientras se mejora eso creo que no hay nada más por mejorar esto de aquí tienda de campaña del constructor esto el almacén por ejemplo no mucha piedra demasiada vale nos vamos a atacar es el momento duo wow lanzadora y lanzadora aprovecha los huecos en las murallas para ganar la batalla vale vamos a atacar a ver que nos toca vale siendo inteligentes tenemos que atacar por aquí es decir por aquí y por aquí para que vayan por las torres de hecho yo soltaría no ahí no pero que parguelas son me cago en la madre que los trajo mira es que se me va a atacar el centro pasa olímpicamente las torres a tomar por saco las torres venga vamos a atacar todo lo demás y ya está ala mientras me atacan da igual venga vale como podéis comprobar no hemos logrado nada vamos a tirar estos otros 6 a ver si ah ahora si verdad los otros son tan inteligentes que se vinieron hasta esta zona y vosotros vais a por la torre así me gusta y ahora os vais a venir al centro y os va a reventar este tío y no vamos a cumplir la misión es que lo estoy viendo no cumplimos la misión un toque vale hemos conseguido bastante carne y bastante piedra de mil que teníamos que conseguir pues fijaos 944 nos volvemos al pueblo una victoria no como me hubiera gustado pero en fin vale igual podemos mejorar esto no no tiene mucho sentido mejorar esto pero esto sí esto sí tenemos 600 de piedra vamos a mejorar la cabaña del caudillo necesitas más constructores no lo que necesito es acelerar esto y ahora me vengo aquí y mejoramos la cabaña del caudillo y para no esperar nos gastamos 4 gemas encuentra en el noreste del bosque el árbol de la tribu cultívalo para poder crear tu propia tribu o unirte a otras vale ahora mismo no nos interesa eso el árbol de la tribu vale estamos de comida al 100% nos venimos aquí vamos a hacer más tribus venga a tope que más cosas podemos hacer además mejorar cosas porque otra cosa no pero 100 por aquí 100 por aquí nada pues a gastar piedras venga 100 por aquí 750 es mucho descartadísimo lo mismo por aquí bueno igual no venga me lo voy a gastar pues no no me lo gasto joder con los constructores la hostia bueno cantera nivel 3 cantera nivel 1 vamos a mejorar a cantera nivel 1 para empezar aceleramos construcción mejoramos esto vale 5 piedrecillas que nos cuesta poca cosa vale cantera este tío los filetes coca de los guerreros bla 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 mejorar ah puedes venir aquí incluso tiempo precio mejorar no me faltan me faltan dos piedras pero me las gasto quizás un error por mi parte gastar todas las piedras pero en fin nos vamos a atacar venga ya estoy a tope de unidades ¿no? sí o no no siguen generándose unidades aquí la tribu visitar recoger vale recogemos todo esto vamos a ver tengo mil de comida y lo máximo son mil trescientos debería gastarme la comida en algo por ejemplo me vengo aquí no espera me vengo aquí como había dicho me vengo aquí y vale y no tengo nada más que hacer ya me he gastado un montón de comida me quedan mil y pico en qué más me puedo gastar comida aquí nivel cuatro quince piedras no no anular lo mismo aquí es que al fin y al cabo tengo que gastarme la comida porque si no luego la que gano es como perderla esto no podemos mejorarlo y este no este va con piedra vale y en la tienda ejército campo de entrenamiento oh qué pena podía haber hecho otro campo de entrenamiento el árbol de las tribus está ahí claro con otro campo de entrenamiento tendría el doble de tropas y otra cueva de los guerreros no me había fijado bueno pero puedo tener otra cantera otra cantera sí que puedo tener me cuesta comida aceleró la construcción de esta recursos otra cantera así me va generando piedra vale y qué más cuánto me vale claro me vale 25 no no llego a 25 ni de broma es demasiado lento el ritmo de crecimiento de la piedra bueno de crecimiento el ritmo de de extracción por decirlo así vale entonces nos vamos a atacar porque no nos queda más remedio aparte que gastar las unidades y esto nos va a costar 56 no tiene mucho sentido atacar esto por 56 pero esto sí por 1200 vamos a atacar vale ahora sí que va a estar un poco complicado vamos a ver vale como siempre estos tíos son tontísimos ya os podéis fijar que los tiré por aquí para que atacaran esta torre pero nada no hay tutía me los he gastado todos y no va a ser completada me van a matar el último y nada hemos obtenido casi todo volvemos al pueblo vale en este caso tenemos comida deberíamos mejorar esto eso ya para empezar y de hecho vamos a gastar 10 piedras vale ahora ponemos tener 3000 y pico de comida también el almacén de la piedra nos interesa mejorarlo son 750 ya ha bajado todo muchísimo vamos a producir unidades aunque antes de eso lo que habíamos hablado antes era de mejorar ejército ahí está campo de entrenamiento para poder tener más para abajo ahí está otro campo de entrenamiento y nada que necesitas más constructores pero vamos a ver 30 piedras ya me lo he gastado todo a ver campo de entrenamiento ¿dónde está? oh almacén de carne eso también es útil vale más cositas recursos sí pues cueva del cazador para que me genere más comida otra vez cueva del cazador por favor vale ahora sí ejército campo de entrenamiento lo vamos a colocar aquí vale ¿qué más cositas? ¿qué más cositas podemos colocar? vamos a gastar todos los recursos a ser posible cueva de los guerreros por aquí vamos a acelerar esto porque me interesa poner a producir guerreros vale vamos a actualizar esto a todo esto vale para poder hacer guerreros de nivel 2 tenemos 550 de comida vamos a mejorar esto rápidamente por dos piedras vale no me llegan las piedras pero vamos a por tres piedras los hacemos ya cagando hostias perfecto perfecto y ya tenemos todo a tope ahora tenemos un montón de unidades podemos atacar y no sé si reconquistar esto pero es que por 56 74 de piedra tampoco merece mucho la pena pero esto sí vale ahora sí que este va a ser complicado vale los voy a soltar a todos vale hemos conseguido prácticamente toda la comida y todo porque básicamente lo que queda es poquísimo quizás con la mitad hubiera sobrado pero en fin no quería andar con tonterías y lo he pillado todo vale vamos a entrenar ahora que tenemos aquí unidades antes de nada no sé si mejorar esta sí vamos a mejorar esta bueno 40 minutos ni de coña 14 gemas venga y ahora vamos a ver cuánto me cuesta esta tía 7 de comida espera cuánto tiene de ataque 40 heridas por segundo 80 amigo mío ahora entiendo resulta que fijaros aquí tipo de objetivo singular según las unidades atacan unas cosas u otras es decir estos atacan almacenes recursos vale 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 singular vale vamos a hacer entonces 30 4 piedras las gastamos perfecto perfecto y vamos a poner otras cuantas perfecto vamos a mejorar esto 350 vale 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 Almacén de carne Vale, hasta tres mil y pico nos llega Y voy a poner más unidades aquí Vale, nos vamos a atacar otra vez Primero concentra tus ataques en los edificios defensivos Vale, atacar Buah, son unas auténticas máquinas estas chiquillas Vale, y ahora a ver si acaban con esto Vale, van a por la torre, perfecto Muy inteligente Vale, al final las he gastado todas Pero vamos a ver Va a reventar la muralla y ahora revientan todo un toque Tras, 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 tras Todas a la vez Cunden bastante La verdad es que son unidades más caras pero merece bastante la pena Vale, ¿en qué gastamos las cosas? Pues en hacer almacenes, por ejemplo Este hay que mejorarlo Conción de piedra No tengo casi piedra No tengo casi piedra Y estoy acabando con las rocas O sea que Bueno, con estas roquitas Que básicamente nos permiten ir bastante más rápido en el juego Comida Comida Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué más podemos hacer por aquí? Aparte de gastar cosas en la tienda Almacén de piedra Casino ¿Qué nos proporciona un casino? Obtener premios Vale, ahora mismo no me interesa Eh, 50 Debería poner la almacén de la piedra por aquí Pero no se puede Por lo tanto lo que haré Será colocarlo Aquí al lado de esto Vale Eh, ¿cómo vamos de unidades? Vale, tengo 54 Yo creo que con eso debería llegar Por si acaso vamos a poner a 0 tras 30 Voy a venir aquí Y voy a poner a 0 tras 30 Para que según vaya muriendo Vayamos teniendo más Vale, vamos a atacar otra vez A campaña A ataque ¿Sabes lo que te digo? Que casi las voy a tirar por detrás La duda que tengo es Si atacarán directamente a las torres Sí Vale Vale Vale, yo creo que con esto llega Básicamente eso Van a reventar todo Buah, pero es que aparte Fijaos A distancia Ya no tienen ni que reventar Estas a distancia directamente Están reventando ya El centro Estas quizás están aquí obcecadas No entiendo muy bien Por qué se obcecan con el muro Es como si se hubieran bugueado Las otras están a saco Acaban en un sitio Van para el otro Vale Hemos tirado 25 Perfecto Vamos a empezar esto por aquí Bueno, vamos a empezar tú Vamos a empezar library Vale, a ver ¿Qué narices? Este es el árbol, no lo puedo mover Esto está aquí, que la verdad es una pérdida de tiempo Porque, a ver, tengo que mejorar las canteras y todo lo demás Pero lo más inteligente es mejorar esto Porque me está protegiendo estos niveles Bueno, estas reservas Vale, gastamos aquí Ahora, ¿en qué gastaríamos? Casino, por ejemplo Vamos a hacer un casino Ahí se queda total Eso sí, me va a gastar un constructor Cosa que si quiero acelerarlo Bueno, solo son 10 piedras Entonces ahora me vengo al casino Vuelta gratis 600 de piedra Vale, y aquí compraría las fichas Cosa que no nos interesa Ahora mismo Vale, pero está bien La verdad es que está bien pensado ¿Qué más cositas podemos hacer? A ver Mejorar esto Buah, 4000 de piedra Ni de broma Tendríamos que seguir jugando Pero bastante Y teniendo en cuenta Que ahora vamos a tener Almacenes de piedra Y todo lo demás Yo me pondría a construir Para defender Es decir Diplodocus instruido Bomba rana Pues un diplodocus Yo no lo veo mal Por aquí además Y bomba rana Vamos a poner Una aquí Por si acaso se acercan Y otra bomba rana La pondría ¿Dónde? Aquí atrás Por ejemplo Si alguien se quiere acercar Que se coma la bomba rana Bueno pues nada No la ponemos Bueno yo creo que por aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así se agradece un like Os recuerdo que podéis suscribiros al canal Que es completamente gratis Y que tenéis un montón de juegos gratuitos En el canal Ordenados en las listas de reproducción Tanto para Android Para iOS Para PC Para tablet Para iPad Para iPhone En fin Muchísimas gracias por ver el vídeo Ha sido un placer teneros en el canal No olvidéis suscribiros al canal Que es completamente gratis Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!